Viento, meses de fuego, no lo abandonen, no dejen verlos por el camino del viajero. Camino de sol, algo nuevo, vivo sobre el sol, algo aceroso. Camino de sol, algo nuevo, vivo sobre el camino del viajero. Camino de sol, algo nuevo, vivo sobre el camino del viajero. Camino de sol, algo nuevo, vivo sobre el camino del viajero. Camino de sol, algo nuevo, vivo sobre el camino del viajero. Camino de sol, algo nuevo, vivo sobre el camino del viajero. Camino de sol, algo nuevo, vivo sobre el camino del viajero. ¡Gracias!